Nuevamente nos cogen de sorpresa, a vuelta venimos a hacer la limpieza y nos encontramos con la sorpresa que ya no están los candados, que han ido rompiendo todos los candados y llévanse la limosna. Entonces eso nos cogió de sorpresa porque no pensamos que vuelta iban a volver a hacer de nuevo, porque son 15 días nomás que hemos puesto y a vuelta de nuevo han ido rompiendo. Vuelta, vinimos hoy tarde y yo me acerco y veo que no había los candados, yo digo vuelta no hay los candados, ya mi compañera que ya estaba viniendo le digo oiga no hay los candados y esperamos que ellos lleguen para que personalmente ellos consten que no había los candados. Entonces esperamos hasta llamar a las autoridades y ya vino un policía, entonces ya hizo el informe, ya cogió los datos, informe y todo. Se han ido llevando hasta el letrero que iluminaba la imagen y también había unas oraciones para los choferes, para los viajeros. Las personas que están haciendo esto no respetan la imagen, nada. De plata no creo que no había mucha plata porque apenas eran unos 15 días. No es que nos perjudican a nosotros, sino es a la imagen de la Santísima Virgen, a Dios. Digo a lo mejor ser agente de por aquí, no, 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 ni idea de que nos vuelvan vuelta a hacer lo mismo. Ya son algunas veces, pedimos de todo corazón a los moradores de nuestra comunidad, de Rica y de Lenta, que nos apoyen vigilando, ayudando a ver. Ya serían algunas personas que ya vienen y se demoran mucho tiempo ya para ponerse a hacer eso, necesitan un poco de tiempo, porque alguno que pasa, saluda a la Virgen y ya no es que se demora mucho tiempo. La gente que pasa por aquí siempre, pasan pitando a la Virgen, sea la imagen, tienen esa fe. Han visto que estaba prendido el letrero, en lo cual nos imaginamos que puede ser a la madrugada o puede ser al siguiente día de mañana. Sí hemos estado con los compañeros pensando poner unas cámaras, que digo ser ocultas, porque si fuera bueno saber quién es, porque no es la primera vez, o sea, ya están acostumbrados a hacer esto. Que den un patrullaje constante aquí, pero lastimosamente creo que también las patrullas de la parroquia de la Asunción están dañadas, algo así me informaron. Vamos a comunicar a toda la comunidad para estar ahora sí vigilantes más. Sí, ya estamos preocupados porque ya no es una sola vez y es continuo que están haciendo, y no sabemos de dónde y quién es que anda haciendo todo esto, no respetan ni a la imagen ni nada. Gracias. 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 Gracias.